Música ¡Hey! Bienvenidos todos a este nuevo video Soy Minecraft y estamos de vuelta en Minecraft Junto a el inútil de Raptor y a ese buenísimo Esparta ¿Dónde estamos? Hoy tenemos un reto de esos que tanto les gusta a mis suscriptores Estamos en un Amog vs Amog vs Amog vs Amog Amog vs Amog Monja y jamón Bueno, hoy vamos a tratar de construir la mejor estatua de Amog posible Pero además las vamos a poner después a prueba, ¿vale? Haciendo un escondite dentro, así que tenéis que hacer la hueca Tenéis que hacer como una minibase de operaciones Para que nos podamos esconder como tripulantes y sobrevivir dentro, ¿vale? Así que chicos, ya sabéis, cada uno se va a su zona, por favor, no me hagáis trampas No vale hackear, ¿vale? Ya sé las reglas Tratar de hacerlo lo mejor posible Estás hablando con un hacker, papu Papu, nada de comandos, ¿eh? Todo a mano, ¿vale? Pues vamos a tener 10 minutos a partir de... ¡Ya! Para construir el mejor Amog posible en el cual escondernos Yo voy a ser el Amog perfecto Vale, no quiero ser egocéntrico, pero lo voy a hacer de mi color Voy a hacer al Mike Azmin, papu Yo voy a empezar por lo más importante Por hacer... ¡Oye, oye! ¡Una ventana hacker! ¡Una ventana hacker! No, 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 al espiar Es falta, es falta, no al espiar No al espiar, quítate, quítate la ventana Quítate la ventana De verdad, que le quitas la gracia a la vida, Mike Claro La vida es graciosa Claro, no se puede copiar, no, no, no Vete, que estoy aquí haciendo... ¡Ya, me voy! Esto lo voy a hacer más adelante Los Amog, como bien sabéis, todos no tienen patas O sea, no tienen... ¡No tienen patas! ¡Oh Dios mío! No tienen brazos Así que son más fáciles de construir que una cosa promedio, ¿sabes? Bueno, eso para ti, eh Yo lo voy a hacer por aquí Vamos a empezar por las patas Es que tú lo vas a hacer súper noob, ¿sabes? Súper fácil, Mike Nosotros lo vamos a hacer súper hackers Que no, 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 lo voy a hacer... Vais a flipar, vais a flipar Es que es Mike, ¿sabes? Es que es Mike, es Mike solamente Es Mike con que llega al final, la verdad que me veo por satisfecha ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto vuelo? O sea, que... ¿Tampoco es face de mí? ¿Por qué eres malardo, papu? Nos hemos aliado contra ti esta vez Ahora tú eres el que le vamos a dar duro Ahora tú eres el raptor Bueno, ahora haced las alianzas que queráis Pero cuando termine el tiempo, por favor, nos juntamos contra el impostor, eh Nada de hacer... tratos chungos Oye, me he dado cuenta que al hacerlo amarillo no se va a ver nada por el fondo El fondo es del mismo color Ya ves, pues cambiéle el color al fondo Cambéle el color al fondo Vale, yo voy a poner aquí, aquí voy a poner la puerta Así, voy a poner una puerta Y luego, obviamente, por dentro pondré unas escaleras que conduzcan, pues, a lo alto del amo, ¿no? Para que nos puedas esconder, pues, no solo en sus patas Oye, oye, vosotros no es justo Voy comentando lo que hago y podéis copiarme De hecho, un día tengo que hacer un reto eso De ir diciendo lo que voy construyendo Y que vosotros por oído intentéis hacer lo mismo Para ver qué sale Sería muy gracioso Estaría buenardo, eh Estaría buenísimo Sería muy gracioso hacer algo así Pues dame no me haría gracia, papu A ver, tú es que estás muerto por dentro Y tú vas a estar muerto por fuera ¿Sabéis que Esparta nació muerto por dentro? En plan, dice que la vida es aburrida Y que quiere morirse ya Y tiene, que tienes 14 años Sí, sí, que no quería vivir hasta los... Tengo 12, 12 A los 40 A los 40 Recuerda que dijo que no quería vivir hasta los 40 Que quería morir hasta los 40 Sí, en plan, que aburrimiento de vida Que he sido, me quiero morir ya Todos los días hay lo mismo Todos los días hay lo mismo Todos los días hay lo mismo Pero sí, ¿cómo que todos los días hay lo mismo? Mira, hoy, por ejemplo, construyendo algo Que nunca en nuestra vida habíamos construido ¿Qué clase de vida habías? ¿Me ves feliz, papu? Estoy intentando encajar una maldita trampilla ¿Me ves feliz? A ver, me estás distrayendo Estoy intentando Mientras tú intentas hacer una trampilla Infeliz Yo intento construir una monja En plan de récord mundial Yo estoy construyendo lo mejor que puedo, ¿sabes? O sea, me estoy esforzando A ti no te va a salir, Raptor Pero bueno Sí, sí Para eso te traigo al vídeo Para no perder Ah, gracias Noop Vale, 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 vale He tenido mi momento de duda Que creía que no me iba a salir Pero no Bueno, no sé Yo no sé Y ahora Ya no tiene duda Sabe que no le va a salir Sí Pues no te voy a engañar Oye, oye, oye Lo tuyo se está saliendo un poquito ¡Eh, eh, eh! Un poquito alto lo tuyo, ¿no? Miron, Miron, Miron A ver, si mi amor es tan grande Que puedo verte desde mi base Pues 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 sea así, ¿sabes? Hala, ya está ¿Ahora quién vas a mirar, papu? ¿Qué has hecho? No me habías puesto Que me ha puesto una pared El bicho este Hombre, por favor Para que no me copies Para que no seas rata No se puede copiar, Minecraft Que yo no copio Mentira Yo solo me inspiro Sucias mentiras Oye, me he dado cuenta Que mi amor se va a salir un poquito de la zona, ¿vale? Pero no pasa nada En plan Es que está como echado Está muy echado pa'lante Se está asomando Eres un protagonista Para por eso el protagonista ¡Hola! Pero que ha ampliado todavía más la muralla ¿Qué es esto? Claro, porque me estás mirando Me estás mirando ¿Sabes lo que me has hecho? ¿Sabes lo que me has hecho ahí? ¿Qué? ¿Qué? La triste muralla china ¿Sabes por qué? Porque estoy viendo el de El de Rattor Oye, está bonito el de Rattor Mentira Sua muralla china ¿Por qué es de los chinos tu construcción? Pero los chinos molan Nunca podrás superar a la mía Que es americana la mía Americana ¿Sabes? Madre in Mexico Le voy a poner aquí la bandera No hablo taco taco A ver, a ver si me acuerdo de la bandera Yo solo hablo mandarín perro como las mandarinas Si no es de Madre in Mexico es Madre in Italia, ¿sabes? Bueno, Madre in Italia, Madre in Mexico Tú me entiendes No hablo taco taco, yo solo hablo chino ¿Qué? ¿Cómo que no hablas taco taco? Eso es un insulto para mis mexicanos Para mis guayes Para mis guayes Para mis guayes Oye, me va a quedar muy chulo, eh Pues es la primera vez que hago una construcción tan épica en mi vida No me arrepiento para nada ¿Pero cómo épica es? ¿Cómo épica es? Pues del 1 al 10, un 15 Fíjate lo que te digo, papu Epiquísima Epiquísima Oye, si se parece a mí ¡Ey! No sé por qué, pero tiene como cierto parecido a mí ¿Qué pedo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Me estás mirando? No, 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 mi amo Le he puesto aquí Espera, 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 espera ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo a su Amongers? No sé, no sé Creo que deberíamos llamar a la protección de Amongers ¡Es la leche! ¡Me encanta! ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué le pasa a ese hombre? Lo único que me he pasado de un poquito de grande, yo creo Más grande como yo Sí, es casi tan grande como el mío Yo lo tengo muy grande, ¿sabes? A ver, no sé de qué estamos hablando, Esparta, eh Ni yo tampoco ¿Te has traído la lupa? 200.000 años más tarde ¿Cómo vais, gente? ¡Ya terminé, terminé! ¡Vámonos! Eh, no, 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 no ¿Tú no has acabado? Seguidla, seguidla, que me falta un trozo a mí aún interesante Vale, a mí me falta decorar todo, así que yo por mí puedo hacer un plus de tiempo ¿Qué dices? ¿Cinco minutos más? Sí, 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 sí Cinco minutos extra 10 minutos más, 20 Bueno, te da tiempo a decorar más, Raptor A ver, yo el mío lo he tenido que cerrar en plan forzado porque me quedaba sin tiempo Pero está quedando bastante bien Y si me hay cinco minutos más, pues le voy a poner un montón de detalles, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo Dale, 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 hay un poquito de tiempo extra Ah, de detalle, ¿no? Vale, sí, cinco minutos más tenemos Vale, pues voy a decorar Buah, está genial Le voy a poner, por ejemplo, aquí Espera, esto va así Todo haciéndole Voy a poner por aquí una gorra de policía Es que me estoy diciendo a mí, ¿no? Entonces yo tengo gorra de policía Eres un tramposo Va a quedar cutre porque no tengo apenas tiempo ¿Qué dices tú, Raptor? Y se calla Raptor, ¿estás bien? No, estoy mal porque no me sale lo que quiero hacer Y no decías que me has terminado Es que ya terminé pero me dijiste ponte a decorar Entonces estoy decorando pero me sale mal la decoración La triste vida de un reptil Bueno, el gorrito va a ser chiquitito y no voy a ponerle orejas Lo que quiero hacer ahora es decorar un poquito el interior, ¿vale? Vamos a poner escaleras Vamos a poner iluminación, por supuesto Vamos a poner por aquí un poquito de decoración A ver, primero unas escaleras para subir a la planta de arriba Y bueno, también es súper importante la luz Aquí ponemos luz Que esté todo bien iluminado El maila se ha sido completito Le está poniendo hasta interior a tu monger Oye, pero que no espíes, claro A ver, a ver, a ver Y aquí que no espíes Que no espíes Que no espíes Que no espíes Aquí justo en lo que es la cara voy a poner pues un setup aquí, ¿sabes? Para controlar a la monger Aquí y ahí, aquí lo tengo, vale Entonces la sala de control Vamos a poner un poquito de iluminación también por aquí Ahí está, ¿vale? Por aquí vamos a completar este suelo y pondremos unas escaleras para subir a esta planta Será la tercera planta El escondite mío va a ser un poco lioso porque tiene como varias salas, ¿sabes? Así tiene escaleras y puedes ir de un sitio a otro Así que es lioso Sí, un poquito lioso No se lo validaría, ¿eh? No, yo creo que vais a poder pasaroslo, o sea, no os preocupéis Más te vale, más te vale, te estaré vigilando Lo está haciendo muy difícil Porque el mío es muy chiquito, no lo entiendo Pues porque es como, bueno Claro, como el dueño Claro Uy, 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 se me acaba de ocurrir una idea traviesa, ¿eh? Vais a flipar, vais a flipar Voy a poner esto aquí Y aquí Y vamos a... ¿En serio? Te odio ¿Por qué me lo pones aquí? Voy a poner esto aquí y esto aquí Eres un desgraciado Vite a tomar por saco, Esparto O sea, qué asco de persona Así que era eso Qué asco de persona copión Yo aquí currándome al máximo Mis salas secretas de la Amonger Qué, 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 qué Fíjate tú que a mí también se me ha ocurrido una idea No, no quiero saber, no quiero saber lo que se te ha ocurrido Me estás copiando, ¿verdad? Pero por qué no, papu Me estás copiando, ¿verdad? Puedes llamarlo copiar o puedes llamarlo idea Inspiración, ¿no? Claro, claro A ver, no es un cuarto secreto Todo este tiempo esto fue el cuarto de baño Es un lavabo, vas a poner aquí ¿Cabe ducha? Lo más importante es cuando hay un asesino en una nave espacial Quieres ir al baño Claro, para no me darte Tú, que no me entra la ducha, tío, que no cabe Bueno, pues si ducha ¿Dónde te la estás metiendo, que no te entra? Oye, 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 raptor, raptor Que ya empiezas con tus insinuaciones, ¿eh? Eso Nos conocemos No me entra Entonces, ¿dónde te la estás metiendo, que no te entra? No voy a responder a eso Hashtag raptor turbio Hay una sala secreta, alias cuarto de baño Tenemos por aquí... Voy a poner algún cuadro más así para desvistar Diego, no habéis escuchado nada, chicos Ah, si que era un cuadro, ¿eh? Ah, no Vale, gente, yo ya estoy acabando, ¿eh? Estoy con los últimos detallitos La habitación, la cocina Últimos retoquitos, sí Ahí, easy peasy Vamos a poner esto aquí Para que no sea todo tan oscuro Vamos a poner aquí el salón El salón dormitorio va a ser esto Vale, pues yo ya terminé, ¿eh? Cuando queráis, cuando queráis Espera, 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 espera Que me queda nada y menos Voy a poner aquí los muebles aquí a juego Por aquí una televisión Es que no veas O sea, yo creo que es la mejor construcción que he hecho en mi vida De este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, yo ya estoy listo, ya estoy listo Cuando quieras A ver, espérame, espérame Que me quedan unos segundos Que te reporto, ¿eh? Que te reporto, ¿eh? ¿Dónde estás? Que te reporto En mi zona, ¿eh? Porque estoy reportando Por lento Ah, sí Venga, anda, ya está Ya... De verdad que me ha quedado impresionante, ¿eh? Me ha quedado impresionante Solo me ha quedado... ¿Qué? ¡Quita esa R de TNT ahora mismo! ¡Reporte! ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es la R de Esparta No, no, es la R de Raptor Creo que es la R de Esparta Bueno, solo me queda el último detalle Que es agregar los Amongers falsos para dar sustos, ¿vale? Voy a pillar aquí un poquito uno de cada color Ahí Y los voy a ir poniendo por mi zona en el interior de mi body, ¿vamos? Pero aún no lo has hecho Que te reporto otra vez, ¿eh? Que no, que ya lo estoy poniendo Te reporto a la policía Vale, y con esto ya estaría todo He puesto muebles He puesto Amongers falsos para que os podáis esconder Y tener ventaja Porque mi casa es tan severa, tan severa ¡Date prisa! ¡Prisa, te corto! ¡Venga, anda! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡A ver! ¡Vente, Raptor! ¡Que acaba el tiempo hace tiempo! La verdad, Raptor, te has tenido para hacer algo más que eso Sí Esparta, ¿puedo ver lo tuyo? ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Más pro para el final! Lo mejor para... Lo más pro que eso es imposible ¡Hombre! Lo vas a flipar, papu Lo vamos a ver ahora cuál es la más pro ¿Por qué? ¡Porque viene la fase de escondite! ¡Así que poneros como los mongers! ¡Iros a esconder en la base de Raptor! ¡Porque os voy a encontrar! ¡Y sin ninguna piedra os voy a apuñalar en 10 segundos! ¡Así que iros ya! ¡Iros ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Nos vemos! ¡Adiós, pringao! Recoge vuestras cosas Yo por mi parte recojo mi puñal Y... ¡Raptor! ¡Dime los escondites! ¿Dónde, dónde? ¡Mi experiencia! ¡Me lo voy contando, eh! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Lo sé, lo sé! ¡He ganado, ¿verdad? ¡He ganado! ¡Ay, llama el impostor! ¡Vale! ¡Llega, estoy escondido! ¡Estoy listo, estoy listo! Oye, pero Raptor, ¿no has puesto ni Amongers para camuflarte? Entra, dentro de su... Te vas a sorprender cuando entres Bueno, ya, ya, ya voy adentro ¡Ahí voy! ¡Ahí te voy! ¡Eh! ¿Qué es más grande? ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿A qué es más grande de lo que parecía? ¡Qué pedo! ¡Hombre, esparta! ¡Ah! ¡Esparta! ¡Hombre, que te pillo! ¡Esparta! ¡No, no! ¡Ay, que ayuda! ¡Eh! ¡Era falso! ¿De verdad te creías que me iba a camuflar de azul inútil? ¡Vale, a ver, a ver! Quiero aclarar una cosa El impostor no tiene comida, ¿vale? Entonces, si fallan mucho Los NPCs se van a dar cuenta de que soy el impostor Y me van a intentar funar ¿Lo veis? ¿Lo veis? Y como no tengo comida, no regenero ¡Uy! ¡Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata! Vale, si me matan, pierdo yo, ¿vale? Ganar la tripulación Entonces, bueno, vamos a ver... Esparta 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 ¡No! ¡No cuela! ¡No cuela! ¡No cuela! ¡No cuela! ¡Ese, ese sí que es! ¡Sí que es! ¡Sí que es! ¡Sí que es! ¡Sí que era! Vale, vale, esparta Y este es Rator, ¿no? Este es Rator ¡No! ¡Ahí te podar, aquí te podar! ¡Ahí te podar! ¡Ya está! ¡Uh! ¡He ganado! ¡Pero cómo lo sabías! Te dije que no era azul A ti, a ti la verdad me la he jugado Porque he visto que si... Si esperaba mucho tiempo Reaparecían los Amongers otra vez Ya como... ¡No! Menudo tripletar Y este porque estaba buggeándola en la escalera ¡El desgraciado! Bueno, venga, me toca, me toca Escondesela Quiero recoger mi equipación de Amonger ¡Uuuu! ¡Escondeos en la de Raptor y daros prisa, papu! ¡Me pongo como Amonger! ¡Escondeos en la de Raptor y daros prisa! ¡Que os vea! ¡A la mía! ¡Me pongo todos los escondrijos de Raptor! ¡Sigueme! ¡Me pongo todos los secretos escondrijos! ¡Eh! ¡Que cuentes! ¡Que te vea! ¡Que cuentes! ¡Vete a contar! ¡1! ¡Escondeos con todos los escondrijos! ¡Rapto, raptor, raptor! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue! 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 Seis las escalas, corre, corre, corre Sube, sube, sube Sube, sube, sube Aquí no os va a encontrar nunca Ocho, así que estáis arriba, eh Puedes venir cuando quieras, papu, si no os vais a encontrar No lo entendía A Raptor le cuesta entender A Raptor le cuesta entender No le entendía Espartita En serio sois este amarillo y este rojo No, no, no En serio No, no Mátale, mátale Mátale, rápido Está huyendo, está huyendo, que cobarde Baja aquí si eres hombre Eso no eres tú ni de broma, eso no me lo creo Que desgraciado Si, estamos arriba Pero que esto está petado, que hay una fiesta en el piso arriba Si, si, está esto de fiesta De fiesta in mod Había, ya había visto algo de... Se están metiendo los amunders por el cuadro O sea que estoy dentro de esto No, no Bro, como que tienes una fiesta en mi amonger y no me has invitado A ver que voy Hola Nos hemos cruzado en el cuadro, solo te digo esto En el cuadro, o sea que estás en esta habitación Tienes que estar en esta No, 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 o sea, pero ahora estoy en el cuarto de baño, bro Ahí estás dentro, dentro ¡Eres tú! ¡Te he visto pasar! ¡Ay! ¡Ah! 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 No, que es el raptor ¡Que nooo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Pega a los otros amongues y que te maten! ¡Te han matado los amongues! ¡Si! ¡Ah! ¡Que le he matado yo! ¡Que le he matado yo! ¡Que le he matado yo! ¿Has fallado muchos golpes no, Esparta? ¡Pero que hay demasiada gente! ¡Qué pedo! Si, a lo mejor me he excedido un poco ¿Te has pasado? Es que era imposible matarte ahí Oye, por cierto, raptor, ¿a ti te ha matado, Esparta? No, no me he matado, yo estaba vivo, yo estaba vivo, yo viví Pero pero como narices voy a matar a alguien 6-700 amongues No sé, no sé, la verdad es que me tiras entre medias es para aquí A ver, toca la base de Esparta Imposible que sea mejor que la mía, salvo que la hayas hackeado Que cuente raptor Raptor cuenta Vale, vale, ponte aquí, ponte aquí Te presento la mejor base que verás en tu vida Pero tío, tío, tío Así no, así no Así no, que lo ven niños papu Pero que es la escalera a lo limpo, no mal pies Yo creía que era una buena tula Que no, que es la escalera a la boca para que te comas Y yo fingiendo que no me gustaba Que la entrada real Que la entrada real está por ahí Que está por aquí, que está por aquí Ah, vale, vale Mira, aquí para que dejes tu gabardina Y ahora, Mike Te presento lo bueno de la base Vente conmigo Ahí voy, ahí voy, ahí voy A la mejor base existe ¿Qué? Te lo presento Esto es la zona de mando Estamos rumbo a España Pero, pero Esparta ¿Cómo que rumbo a España? ¿Que estamos en Esparcio? ¿Qué pedo? ¿Qué has hecho? Pero que igual que ha venido y nos va a encontrar Tenemos que salir de aquí Bueno, sal 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 Corre, corre Mira, está llena ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esparta ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a tener que estar? El que salta, el que salta Todas las puertas, todas las puertas funcionan ¿Qué pedo? Corre, corre, corre Que nos siga, viene Electricidad, electricidad, electricidad Corre, métete No, pero no digas dónde estamos, imbécil ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hacia el fondo, estamos en el fondo de electricidad No, corre Vámonos Corre, corre Vámonos Vámonos Saboteo las puertas Corre, pasa, pasa Saboteo las puertas Adiós Vámonos Vámonos Que nos está viendo, nos está viendo Corre, abre atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo sé ni yo May me sigue May me sigue A ver, tira un fuego artificial Vale, te veo, te veo Voy hacia ti, voy hacia ti Voy hacia ti Tira un fuego artificial May Bueno, creo que hemos ganado, eh Creo, creo que hemos ganado Llegame loco, pero creo que... No Pégale, pégale Pégale Tira otro fuego artificial Tira otro fuego artificial Mira, mira, lo estoy pegando mal ¿Ah, eres tú? Ayúdame, ayúdame No pienso ayudarte No me la voy a jugar No me la voy a jugar hoy No me la iba a jugar, papu A matarte Pero ayúdame, desgracia Que yo no tengo armas Bueno, ahora pillas con él, Esparta Pillas con él Buah, te quedan dos días Que te vea, que te vea Bueno, a ver Te tiro un fuego artificial Estoy ahí Mira, era uno de estos Que lo he visto antes de que se fuese No será el amarillo que está saltando No seré ese ¿Qué amarillo que está saltando? ¿Qué amarillo? Mmmmm ¿Dónde estaré? Igual se ha metido una trampilla Yo me la jugaba ¡Eh! ¿Qué trampillas? Abra la trampilla ¿Funcionan las trampillas? ¿Funcionan? ¡Bien! ¡Eso se quedó! ¡No, no, no! ¡Me estaba saltando! ¡No he visto! ¡Hola, papus! Estoy aquí ¡Adiós! ¿A quién le cierras la puerta? ¡No, no tengo espada! ¡Ranta! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Aaaaaah! ¡Es el de admin! ¡Mátalo, mátalo! ¡Es el de admin! ¡Estoy peleando con él! ¡Estoy peleando con él! ¿En serio? ¿No era este en serio? ¡Eso es malargos, eh! Pero es Houdini ¿Dónde se ha metido? Tiene que estar por aquí cerca ¡Uy, no! ¡No le pegues a la multitud! ¡Invent! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Ay, Dios! Esparta, esparta Voy a ser generosa contigo y te voy a dar un cuchillo ¡Toma! ¡Oh, gracias, madre! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Ven para acá! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Abrete sésamo! ¡Abrete sésamo! ¡Abrete sésamo! ¡Abrete sésamo! ¡Ay, crack! ¡No, no, no! ¡Creo! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Qué potra has tenido! ¡Qué potra has tenido, maldito hacker! ¡Pero qué potra! ¡Qué potra! ¡Has tenido suerte, bro! ¡Has tenido suerte! ¡Pero qué suerte! Bueno, chicos, yo flipo con esto. La verdad, o sea, Esparta, eres un maldito tramposo hacker. Tú... El mejor Amonger era el mío, que era legal. Si queréis ver más escondites por aquí en Amongs o más construcciones épicas pues suscríbase al canal, dar like y volveremos con más... ¡Adiós!